Buenas tardes, gusto en saludarlos. Miren, quería nomás hacerles una breve reseña de las cosas que yo adquiero. Por lo regular, ¿verdad? Cada semana estamos yendo al mandado, pero también quiero hacerles saber que no todo consumimos en una sola ocasión, ¿verdad? Siempre nos surtimos en varias tiendas, dependiendo los artículos que vayamos a comprar y lo que vayamos a necesitar. Por ejemplo, normalmente yo a mí me gusta hacer muchas sopas para nutrirnos, para los niños también, y me han recomendado este caldo de hueso de pollo, porque tiene mucho colágeno y ayuda mucho para nuestros huesos y para una variedad de, para nuestra salud. Entonces, pues en la casco es donde yo puedo adquirir estos artículos más fácilmente y pues cuando vamos, tratamos de comprarlos, adquirirlos unos, dos o tres cajas para, para tener aquí suficiente. Y también, pues fruta, por lo regular, cuando no trae mi esposo, siempre él llega a la tienda y siempre anda adquiriendo nectarines, sandías. A mi hija le regalan a veces duraznos y otro tipo de frutos o verduras. Y, por ejemplo, yo adquirí ahora también el casco. Me puse a comprar esta, es una especie como de jamón, porque le llaman spam, pero a mi esposo le gusta mucho y a la familia aquí lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el arroz chino o otras cosas que queramos agregar así para que dé un toque, pues, tanto que se mire bonito y a la vez un sabor bien delicioso. Lo, lo ponemos ahí en nuestros, en nuestros lisos. También, este, por lo regular siempre tendemos a comprar almendras. Yo lo utilizo en varias cosas. Me ha tocado hacer a veces leche de almendras. Personalmente la hago. Algún día les voy a pasar mi receta. Y también, este, la consumimos en ensaladas o otro tipo de, o como una especie de, como para hacer también, este, salsas. También se puede hacer con ello. Mi hija por lo regular siempre anda adquiriendo artículos antibacteriales, más por ahorita la temporada. Que tenemos que es necesario. También, este, usamos mucho este queso, este tipo de queso para, ya sea para el espagueti, para elotitos. Que, por cierto, yo tengo a, ahorita acabo de cocer una olla de elotes. Entonces, lo usamos mucho para ello. También utilizo mucho estas tunas en ensaladitas. Y siempre trato de usar esta tuna de, que dice que es wheel, o sea de, tunas pequeñas para, es más sabrosa y más saludable. Utilizo las pasas también para, para cualquier tipo de postre. Sobre todo la capirotada que últimamente mis hijas me dicen, hazme, hazme, les gusta. También tienen un guací este tipo de salsas. Si no la hago yo personalmente, si andamos muy deprisa, pues, utilizamos estas salsas para, para el espagueti. Y las salsas estas, yo las utilizo, quizás no me puedan creer, pero yo normalmente las uso para hacer también enchiladas. A mis hijas siempre las acostumbré a hacer con este tipo de salsas. Y ellas están acostumbradas a usar, a que les hagan enchiladas con salsa de tomate. Utilizo también mucho el chocolate para hacer atoles, que a mis hijas les encanta, o a veces para un chocolate. Y mi esposo usa mucho estas galletitas para, para, ya sean unas ensaladas, o para su sopa, o su comida. Él usa, a veces, este, omite la tortilla y usa eso. Me encanta usar también el lapio. Me gusta usarlo en, en jugos, ¿verdad? Es muy saludable. También, este, lo utilizo en sopas o en tipo de aderezos, también. Y, pues, el aceite también, que con, normalmente, pues, tenemos que consumir aceite para regular, para todo. Bananas, también nunca hacen falta en esta casa. Siempre consumimos mucho la banana. También me gustan las olivas. Me gusta, pues, a mis hijas les gusta más la negra, pero esta me gusta utilizarla, por ejemplo, para hacer, este, carne de, de, machaca o otro tipo de, de, de carnes que les va muy bien el sazón y el sabor. Me gusta utilizar también la maicena. Y, algunos artículos, por lo regular, yo adquiero en casco, como le digo, o, a veces, voy a tiendas mexicanas. Si no me toca ir a mí, pues, el que va es mi esposo. Este, a, cuando sale de trabajar, él pasa ahí a la tienda y él adquiere cosas que nos hagan falta. Tengo también calabacita aquí conmigo, porque ustedes saben que, por regular en caldos o donde sea, se puede utilizar. Podemos utilizarlas también para rellenar o como sea y siempre se utilizan pepinos. Por lo regular también nosotros usamos mucho el pepino. Lo adquirimos también para, para, para los niños. Este, y les encantan los quesos estos para, también que tenemos para, para hacerlo en, ya es en sándwich o otro tipo de, de, de cosas que podemos hacer como tipo quesadilla. Me encanta esta especie de, pues, viene siendo como, este, algo mixteado de cachos, pistachos, picants. Este, saben muy ricos, son muy nutritivos. Cuando no la quiero mixteado, pues, me gusta mucho el cacho. Es muy sabroso y muy saludable. Me encanta en las tierras mexicanas también comprar jitomates, ¿verdad? Y, este, tenemos también que adquirir, pues, este, es como un condimento que se utiliza mucho en, en las sopas, ¿verdad? O en cualquier cosa que queramos. Y yo, sinceramente, cuando a veces no hago salsa y necesito hacer, por ejemplo, alguna enchilada picosa para mi esposo o algo, me gusta mucho utilizar esta salsa, pero me gusta en este sabor. Dice jalapeño, porque, no sé, siempre me, me, me ha gustado, porque las otras salsas como que me irritan mi estómago y esta siempre me ha caído muy bien, porque yo también la he probado. Aquí tenemos pimienta, ¿verdad? Tenemos este tipo de, ah, peperoni, que le encanta mucho a una de mis nietas, a mi nietecita. Y ella lo utiliza mucho para pizzas o algo que queramos, o inclusive ella lo hace, lo come así. También estoy utilizando, verá, las lecheras, porque ya ven que a veces para un postrecillo o para muchas cosas se utiliza mucho esta leche. Y si no tenemos la oportunidad de hacerla nosotros directamente en casa, pues, o sea, podemos adquirirla y ya es más fácil para hacer nuestras cosas que tenemos que hacer. También blanquillos. Me gusta tener también, ah, tengo conmigo aquí estos bátiles. Miren, por lo regular yo siempre he tratado de omitir la azúcar. Y, este, estos bátiles me han ayudado mucho para hacer batidos, los licuó, o sea, le quito, te da un huesecito, se le retira y se pone ahí y se utiliza como un endulzante. Y es muy delicioso y es, este, aparte de nutritivo, pues, no es dañino. Con dos que podamos consumir al día es suficiente. Pues, también tenemos aquí el sazonador, ¿verdad?, que nos ayuda para, para sazonar todas nuestras carnes o algo. Frutos, como les digo, este, también compramos frutos, este, para los niños, para nosotros, para las ensaladas o para los batidos que les acabo de hacer. Y, por ejemplo, ah, por ejemplo, también tengo esta harina, ¿verdad?, que es de almendras, que es para hacer pan muy delicioso. Que un día de estos les voy a pasar una receta, que es muy nutritiva y deliciosa y podemos omitir el harina. También tengo aquí la mayonesa, para todo tipo de ensaladas. Este, el brócoli es bien usual aquí. A mi esposo le encanta mucho. Y, como ahorita que fuimos a la tienda, tuve la oportunidad de comprar un pollo. Miren, les, les, este, sugiero este pollo, porque lo pueden usar en infinidad de cosas. Como ya está cocinado, puedes hacer tus propias ensaladas, puedes ponerle lo que tú quieras. Yo a veces utilizo puro brócoli, nomás lo cozo poquito y hago mi ensalada y sale deliciosa. O puedes utilizarlo también para hacer enchiladas, para hacer tacos, para hacer una variedad de cosas ya con el pollo cocinado. También tengo mis hojitas aquí para hacer tamales. Tengo mi piña y tengo crema de cacahuate. Y utilizo mucho esta leche, que es leche de coco. Este, como normalmente siempre tengo almendras, pues yo estoy tratando de usar la leche de coco, que es parte también muy saludable y, pues, así omito la leche de vaca, ¿verdad? No todo la consumimos aquí, por lo regular siempre soy yo. Pues lo que, esta es una breve reseña de lo que les digo, este, tengo en mi, pues cuando vamos a mandado. Este, y si algún artículo nos hace falta, pescado o algo, pues a veces, muchas veces las tratamos de comprar en otra tienda. Por ejemplo, a la Subway, este, es una tienda en donde nos gustan muchos artículos de mariscos, que salen muy sabrosos y sentimos que están más al día. Y entonces, o si necesitamos carne, pues también mi esposo pasa a comprarla directamente al tiempo de salir de trabajar. Pues gracias por darme la oportunidad. Este, lo que les quiero decir también, a veces, quizás sea un poquito costoso en una ocasión que va uno al mandado y dices, no, pues adquirí este, mucho, o gasté mucho dinero, pero, este, lo que compramos muchas veces nos dura para dos o tres semanas, entonces, este, lo más va uno adquiriendo los artículos que se van retirando también. Por ejemplo, también, miren, lo que adquirí fue un queso panela, que este me encanta utilizarlo. Yo andaba buscando un tipo de queso que es de chiva, que se hace en España para, para un, para ese tipo de sopas que les digo que elaboro, pero no lo encontré. Entonces, traje un queso panela, este queso es un poquito menos este grasoso, y me encanta mucho. Tiene un sabor delicioso cuando tú lo consumes en sopitas, te da un sabor muy rico, lo puedes consumir también en tacos, o en enchilados, o en aderezos, donde tú quieras utilizarlo, lo usas. Y, pues, gracias por haberme permitido estar aquí en, pues, este, que me escucharon, ¿verdad?, para ver lo que usted, lo que yo hago, lo que adquiero, y, este, los animo, pues, que ustedes también luchen, pues, por comprar sus cosas, economizar, tratar de guardar, ¿verdad?, y, pues, les, les doy las gracias. Y, les sigo animando a estar en mi página, a invitar amigos y compañeros, este, ustedes son el corazón de esta página, no voy a cansarme de decirles, gracias por apoyarme, y, y buenas tardes.